Este 4 de octubre, su eminencia, Monseñor Jorge Solórzano, visitó la zona pastoral en Rivas para celebrar a San Francisco de Asís, junto a la feligresía de esta parroquia. Que San Francisco nos ayude, haciéndonos que permanezcamos siempre con la vida, con la vida orientada siempre a Cristo, que ahí está el inicio de todo y el fundamento de toda la espiritualidad de San Francisco. En el crucifijo de San Ramírez, en el ejercicio de San Ramírez, nunca se va a separar parte de él. Y eso nos va a llevar a ser hombres de paz, gente de paz y gente armoniosa, que tiene armonía entre nosotros, los hombres de la naturaleza. Vamos a amar al globo y vamos a amar a la naturaleza. Que San Francisco nos ayude, intercede con nosotros y nos haga conductores de paz y de armonía, de esa paz que viene de Dios y de esa armonía que viene de Dios. En esta celebración, jóvenes de la parroquia San Francisco recibieron el Santo Sacramento de la Confirmación. Bendito sea Dios Padre de la Misericordia, que en tu Hijo nos ha dado un admirable ejemplo de caridad, y por él nos ha recomendado nuevamente el mandato de amor, dignas y colmar de tus bendiciones a estos servidores tuyos, que hoy se consagran generosamente el corazón inmaculado de tu Hijo, para el bien y el mal personal y de sus hermanos, promoviendo su culpa y devoción. Haz que te sirva fielmente con una entrega total, tan como lo hizo Nuestra Madre la Santísima Vente en la vida, y que vives en la herida, por los siglos de los siglos. Amén. Feligreses hicieron votos y recibieron de manos del Obispo la consagración al corazón de Jesús. Que viva San Francisco de Cispa. 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 Con cámara de Axel Cruz, para Info al Día, Alexandra Robleto Hernández. Que viva San Francisco de Cispa. 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 Que viva San Francisco de Cispa.